Este hotel de 4 estrellas se encuentra en Brasilia, frente al Centro Comercial Brasilia. Ofrece conexión wifi gratuita y habitaciones con balcón. La piscina al aire libre cuenta con vistas a la ciudad. Las amplias habitaciones del Mercur Brasilia e Ixo tienen televisión por cable y microondas. El baño incluye albornoz, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunas habitaciones ofrecen vistas a la ciudad desde el balcón. El restaurante Le Plateau de Argent sirve una selección de platos internacionales y brasileños para almorzar y cenar. El cofe Shop Veredas sirve un desayuno preparado con ingredientes locales frescos. El servicio de habitaciones está disponible las 24 horas. El Mercur Brasilia cuenta con una terraza que ofrece vistas panorámicas a Brasilia. También hay una sauna y un gimnasio bien equipado. El parque da Cidades se encuentra a solo 500 metros del Mercur Brasilia e Ixo, mientras que el aeropuerto presidente Juscelino Kubitschek está a 9 kilómetros en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com